Ya pasó la elección de la reina, pasaron los festejos, el aniversario de Chamical y desde la Secretaría de Cultura no paran de trabajar, ahora se viene la Feria del Libro. Nuestros cronistas se llegaron por la Secretaría de Cultura de Chamical y dialogaron con el responsable de esta área, el señor Oscar Vega, para que nos comente cuándo se llevará a cabo y qué podremos encontrar en este importante evento que se realiza anualmente. Así dialogamos con el Secretario de Cultura. Bueno, profe, luego de lo que ha sido la fiesta acá de Chamical, de los 60 años, un saldo bastante positivo, ¿verdad? Sí, la verdad que muy contentos con el entusiasmo que puso la gente en estos eventos que se han llevado a cabo en este 60 aniversario de la ciudad de Chamical, así que todos muy contentos, muy conformes y eso era la idea, ¿no? Desde que se organiza un evento cultural, educativo, desde esta Secretaría, la idea es llegar a la gente y que a la gente le guste lo que uno hace, ¿me entiendes? Muy bien, Oscar, y esto continúa, ya está en la organización de lo que va a ser la novena Feria del Libro aquí en Chamical. Efectivamente, estamos a pleno con todo lo que va a ser el contenido de esta novena edición de la Feria del Libro Chamical 2015 dentro del 60 aniversario de nuestra querida ciudad. Muy bien, ¿cómo se va a diagramar todo? La presencia de gente que está, bueno, ligada a todo esto, profesor, ¿cuál va a ser más o menos la agenda que va a tener? Están invitados todos los que son los literatos, los escritores, la gente de las letras de toda la provincia, invitados desde el Secretario de Cultura de la provincia, el profesor Víctor Jobledo, y desde esa Secretaría también nos mandan todos los que son escritores yohanos y, bueno, libros de escritores yohanos y tienen su estar, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿fecha, lugar a confirmar, profesor? Sí, estimativa es la fecha por el momento, por una cuestión de lugares, bueno, estamos viendo dónde se va a llevar a cabo, pero la fecha tentativa es 17, 18 y 19 de septiembre. Cualquier modificación se les va a estar avisando, sin duda. Muy bien. Es un área bastante importante, la de cultura acá, de educación del municipio, porque, bueno, para el cumpleaños de Chamecares estuvo todos los medios, todo el pueblo apuntando a esta área, a la Feria del Libro, o sea, se juegan muchos sentimientos y, bueno, para que esto salga de la mejor forma posible, ¿no? Sí, la verdad que sí, es mucha la gente que trabaja para que toda esta organización sea coordinada, bien organizada. Así que yo aprovecho la oportunidad para agradecerles, agradecerles muy especialmente al profesor Didier Godoy y a la profesora Noemi Nieto, a todos sus bailarines y a todas las profesoras que coayudaron o ayudaron a los profesores Godoy y Nieto a hacer lo que fue la apertura de esta hermosa noche de gala en este 60 aniversario con la presentación de Chamical, Tu Historia Hecha Danza. Así que muy agradecidos a ellos, muy agradecidos a los bailarines, a cada uno de los bailarines y a cada uno de los profesores que fueron parte, ¿no?, de esta gran apertura. No me quiero olvidar de todo, pero bueno, cada uno sabe quién estuvo implicado en cada evento, ¿no?, en cada momento de este evento. Bien, ahora, secretario, tengo una pregunta. Aquella institución que por ahí, por tiempo, bueno, quedó afuera del programa de actividades del departamento de Chamical, hablamos de la lectura, bueno, cuál fuese, ¿no?, ¿puede estar incluido en la Feria del Libro? ¿Han tomado contacto con alguna persona que quiera ser partícipe de todo esto? Sí, sí, realmente no hubo gente afuera, porque se trató siempre desde esta secretaría de que todos tengan participación, así que quienes no tuvieron una participación es porque o llegaron tarde o directamente no se inscribieron, pero yo los insto y los invito a llegarse a esta secretaría a plantear su idea, a su proyecto para lo que va a ser esta novena edición de la Feria del Libro. Así que, desde ya, muy bienvenidos. Muy bien. Yo esta mañana hablaba con una mamá acá de Chamical, de un alumno de una escuela secundaria. Dice que es importante, Gustavo, que es la Feria del Libro. El libro que, bueno, que encierra muchas cosas, mucha historia, mucho aprendizaje, mucho conocimiento. El libro es un amigo, ¿no? Por ahí que los chicos hoy ya se han actualizado, están más enganchados a la computadora o lo que es el Facebook. Qué lindo, creo, chicos. Vuelvan a todo esto, profesor, ¿no? Sí, efectivamente. Los tiempos cambian, la tecnología avanza, así que la idea desde la Secretaría de Cultura este año es hacer una Feria del Libro incluyendo justamente a la tecnología y, bueno, las últimas novedades para hacer lectura, ¿no? Pero sin dejar de lado, nunca, nunca dejar de lado el libro, ¿no? El libro que es la base y justamente el lema, el lema de este año, de esta novena edición de la Feria del Libro de Chamical 12 es, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Muy bien. Profesor, bueno, lo más importante que es en septiembre, fecha y lugar a confirmar, pero ya falta poco. Estamos atentos a todo esto. Exactamente, exactamente. Yo les pido un poquito de paciencia nada más por el tema de fecha y lugar, pero el contenido de la Feria ya la estamos trabajando, así que se tienen que preparar. Yo los invito cordialmente a ser partícipe de esta novena edición de la Feria del Libro de Chamical 2015, en este 60 aniversario, así que todas las ideas y proyectos que ustedes tengan, que la familia chamicalense tenga para esta Feria, muy bienvenidos desde ya. Muy bien. Profesor, ¿algo más? Agradecerles, agradecerles, como siempre, a la prensa por estar acá comentando y llevando a cada uno de los rincones de nuestro querido Chamical las propuestas, los eventos y todo lo que esta Secretaría de Cultura arma día a día e invitarlos justamente para ser partícipes de esta novena edición de la Feria del Libro de Chamical 2015, porque recordemos siempre que a Chamical lo hacemos entre todos.